5 de mujeres paisas gordas, otra vez estamos en Provenza gorda o sea la verdad es que en Provenza es donde tú vas a conseguir de todo el mercado de la putería entonces mira la otra con su vestido y se le anota la teta bueno esa está normalita con jean y blusita azul jean y blusita blanca estas dos con sus vestidos casi igualitas la otra con sus, estos dos con negro mira, ay mira, te voy a mostrar esta a esas dos no ay se fue, espérate que te voy a mostrar una que mija le están tocando las tetas el man le está tocando las tetas a debe para ver si es que ay ven para ver si son de silicona si mija eso es lo que tú ves acá en la calle muchacha bueno estas dos ahí mija todas están buscando, buscando Mario están buscando extranjero mira esa, mira, mira, ahí está el man ay mucho si le tocan las tetas a ver si son de verdad mija, y ese man tiene cara, ese man no tiene cara de gringo ese man tiene cara como, como de por allá musulman o alguna cosa y mira como le toca las tetas a la otra, le toca la barriguita mija, ese es el mercado que hay ese es el mercado y así funciona el mercado si tú eres insensible, vete y mira y la otra ay sí papi, ven, tócame las tetas tócame el culo mira la otra feliz y contenta mira ahí están esas tres ahí para muchacha y es que valenciaga gorda, lo sacaste del hueco gorda nada que ver, pero a esas manas les gustan así mira esas dos que están en shortcito las del vestidito ay no gorda, de verdad que o sea yo te digo una cosa si yo fuera de ese tipo de vieja corta yo no andaría en una esquina marica no o sea yo tuviera o sea si o si me tengo que conseguir un hombre que sea mi referente y que todos me los mande a mi hacia nos vemos pero una para una esquina gorda como una puta no mija sí porque entre puta y prepago son cosas muy diferentes muchacha mira esas mujeres mira la otra con ese vestidito rosa vamos a ver yo no sé exacto de que se están hay muchachas que que bolsos tan horribles déjame decirte o sea esas mujeres tanto que ganan sí mija porque esas mujeres ganan buena plata y en dólares y no tienen plata para comprar unos bolsos bonitos mira la otra ahí o sea es bonita pero muchacha gorda se te nota que la vida te ha dado duro mira esa morenaza ay no que bolso tan horrible gorda o sea estás en la noche en la discoteca y sales con un bolso prácticamente playero ay no muchacho y los manes como ay miren me estoy con viejas mira la otra ahí hablando con la nena esa la otra ahí esperando mi día de suerte cuanto será quiero un ay esas dos están vestiditas iguales la que pasaron ahorita esa nena se parece a Kylie Jenner no es que si marica se parece a Kylie cuando no sin ácido y alurónico mira la otra con su vestidito ay amigos no la miren mucho porque ya quieren dólares ellas no quieren que comer peso peso colombiano mira las otras ahí mira la otra que está ahí facturando con el negrito ellos están negociando la otra se toca el cabello ustedes saben por qué las mujeres se tocan el cabello cuando están los hombres eso es algo biológico y te lo voy a decir acá en este canal nosotros las mujeres cuando estamos delante de un hombre y nos tocamos el cabello eso significa de que nosotras las mujeres somos somos fértiles entonces eso es lo que le indicamos al hombre que somos fértiles mi amor la biología siempre va a ganar en todo gorda entonces y obviamente que los hombres por biología siempre van a se acercar a las mujeres que son fértiles porque se supone que nosotros tenemos sexo para procrear no para disfrutar que paguen por eso es otra cosa pero eso es lo que es biológicamente bueno sigamos viendo mira la otra con ay no muchacho se viste mira la otra celulitosa por ahí bueno yo no voy a decir nada porque yo también tengo celulitis entonces no pero mija se te va a salir hay viejas que creen que porque están gordas creen que tienen culo no mira la otra marica o sea mira la que vende los cigarros y todo en taco nada gorda no te digo yo entonces esas gordas creen que es que tienen culo no amiga tú no o sea tú no tienes culo tienes grasa son cosas muy diferentes bueno en fin sigamos viendo uy muchacha no te digo yo pero muchacha yo creo que yo no sería capaz no amiga bueno igualmente imagínate que a ti te suelten 250 dólares 300 dólares pero es acostarse con un hombre tú no sabes si tenga enfermedades entonces no eso no es fácil gorda eso no es fácil y además tú tienes que estar como de una buena disposición o sea es como para pasarla bien escuchar todas sus estupideces decirte ay si estás buena que te toque la teta casi no gorda o sea yo no serviría para eso yo solamente estoy aquí hablando entonces la verdad mi respeto para esas mujeres sabes lo que debería de existir debería de existir una cosa como como un examen un examen super rápido que se hagan así estilo así como las personas que sufren de azúcar de que se pullan se lo colocan en un cuadrito y ese cuadrito aparece si tiene el azúcar alto o lo tiene bajo eso es lo que deberían hacer con todas esas noches o sea en ese tipo de mundo que existe una cosita donde tú te pinches que tú lo metas en un cosito y aparezca si tienes VIH o no tienes VIH que obviamente esa enfermedad es como la más pues la más potente cierto entonces sería como mejor así y así muchas mujeres y tanto hombres como mujeres como se se pueden prevenir de esa enfermedad o sea la verdad yo lo utilizaría o sea como que hey marica yo quiero saber si tengo o no tengo o sea me la compro y es así como como una prueba de embarazo pero en sangre gordo o sea realmente toda esa gente lo necesita mira ya otra vez la otra que le están tocándole las tetas le dio la huertecita ahí se la está recostando no muchachas entonces que se se deja tocar la teta allí en toda la calle chacha entonces ahí ven ta 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 vamos a ver eso no otro vea todas sabemos acá en latinoamérica o sea tú te pones es más voy a colocar un video aquí de mujeres que caminan en la calle en otras ciudades y obviamente no sé o sea no es que sea malparidad con las latinas no porque también soy latina pero o sea las otras viejas van como que si vamos a disfrutar vamos a pasarla bueno no gorda está aquí van a trabajar marica es que gorda la vida es una hijueputa pues es que claro o sea uno como va a comparar el peso colombiano con el dólar o con el euro o sea no gorda no obviamente que estas mujeres vienen a trabajar chacha desde las 10 de la noche oh carajo hasta las 4 o 5 de la mañana o sea tienen todo ese tiempo para conseguir su marido ay esa muchacha me pareció tan bonita tan bonita mira las otras todavía ahí haciendo muchachos y eso todo le sirven para los negocios y los negocios ni siquiera hacen una vaca para darles así se agüita a esas muchachas gordas sino que ellas también tienen que sacar de su propia plata ahí como que para pasar la noche para ver si aparece alguno tal cosa porque es que a la final de cuenta este puteadero se benefician los locales los restaurantes los hoteles los bares toda la mondada y las por pelar literal uno no sabe que les puede pasar en su vida muchacha porque es que comidita de esas que se vaya con un gringo uno no sabe si ella va a volver a su casa uno no sabe si se mantiene alguna enfermedad uno no sabe si ese tipo le va a pegar a ella uno mija tú no sabes nada tú puedes tener tu plata pero caras vemos corazones no sabemos mija así que tú antes así que te voy a decir una cosa antes de tu pensar voy a putear tiene que pensar muchas cosas muchacha que te voy a decir